La vida es un engaño, y mi mente juega conmigo Ella ignora mis sentimientos, no imagina mis pensamientos Yo solo con vela puedo amarla, y solo en silencio vibra mi alma Porque si, y no sabe que la cielo, que si otro hombre se acerca me muero Que vivo en un mundo de miedo, a confesarle mi amor, no puedo No, no, no puedo hacerlo No, solo con verla puedo amarla, solo con verla vibra mi alma Y me derrito con su gesto, así yo no pueda tocarla Y me alimenta su mirada, me vuelvo un tonto al escucharla No se da cuenta que la miro, y que por ella estoy perdido La siento en mi corazón, y la llevo en mis entrañas Su forma de ser me eriza, me regocija y me da la calma Si, es mi antídoto En mis sueños balbuceo su nombre, y la piel de mi cuerpo se arranca Que solo con verla puedo amarla, y solo en silencio vibra mi alma Solo con verla puedo amarla, solo con verla vibra mi alma Y me derrito con su gesto, así yo no pueda tocarla Y me alimenta su mirada, me vuelvo un tonto al escucharla No se da cuenta que la miro, y que por ella estoy perdido Si, mujer Ella llena enteramente mi imaginación Hace que aquí que esté muy fuerte por su tentación Y se desborda toda mi pasión Solo en mi habitación, y así conservo nuestra relación No se imaginan, que por ella siento amor Y que es culpable de toda mi perdición No se da cuenta porque siempre disinulo Y de reojo voy mirándole el trombón Así es Suprema corte Que lo mire Y no un paz Solo con verla puedo amarla, solo con verla vibra mi alma Y me derrito con su gesto, así yo no pueda tocarla Y me alimenta su mirada, me vuelvo un tonto al escucharla Se da cuenta que la miro, y que por ella estoy perdido Música 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 Música